No se puede permitir que Michoacán se endeude más, así lo afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Clovis Remusat, respecto al refinanciamiento que el gobierno estatal presentó al Poder Legislativo basada en la contratación de una deuda más. Durante una rueda de prensa otorgada por varios empresarios, el presidente de Cana Sintra señaló que desde su perspectiva, el gobierno del estado debe lograr una capacidad financiera. A su vez exaltó que esto tiene que hacerse sin apoyarse en las costillas de otros generando más endeudamientos. En lo que respecta a la posibilidad de que se vuelva a cobrar la tenencia vehicular, el líder empresarial manifestó que esto sería un retroceso y una afectación directa a la sociedad, por lo que apeló para que no se ponga una carga más a la sociedad y al sector empresarial. Para Cambio en Línea, Marta Villarón.